Música 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 Amiguito de Espíritu Santo, con amor, bienvenidos, que sea bonito Música 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 Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, ay amor Amorcito de mi vida, te quiero tanto, amorcito de mi vida, ay amor Música 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 ¡Hola! ¿Cómo hacemos? Replicamos por aquí la programación, oiga. Toda la gente que nos acompaña en todos los lugares. Gente de barriguelas, la ciudad de Venezuela, Pamila Rodríguez, Pamila Gómez, también saluditos, oiga. Le damos a todos varios temas por aquí la programación. Éxitos grandes de poder en Zacatecas. También tenemos un repertorio, compita. Ahora vamos a hacer el poder de Zacatecas. ¡Cuéntelo, Choyito, oiga, tres! Te he creído. Yo, sin todo mi amor primal, Y tú, por ese tiro que es amar. Yo, sin pues cuando sigues, Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Si una vez dije que te amaba, no me vuelvo a sentir bien Amigo, quiero contarle una pena que me acaba Mi novia me abandonó Sabiendo que yo lo amaba, era mi más grande amor Dígame primo, ¿qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer que adoré Con mi amigo, ella se fue Y sin su amor, yo me quedé Por el dinero la mujer sigue lo peor La pobreza es loco entre los dos Y solo Dios, que es tan justo Podrá calmar el dolor Y échate mi primo, Álvaro Montes Y con ganas mi comando norteño ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! Que a los dos Que a los dos supo engañar Que desgraciada salió El destino nos juntó en este bar El mundo es chico y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos para empezar Lo que hay en tu amor A la mujer Mejor es chico y grande Y a la mujer Y a la mujer Mejor es chico y grande